¡Buenos días! Bienvenidos a otro vlog. Si son nuevos aquí, mi nombre es Gaby Delgado y yo hago videos de viajar, estilo de vida y financias. Hoy es agosto 6 y es un sábado y vamos a salir. Iván se está arreglando porque hoy es nuestro tercer aniversario por casarnos por el civil. Como ven, ya estoy arreglada. Nada más me falta peinarme y cambiarme. Ahorita que haga todo eso, nos vemos. Ok, ya regresé y ya vamos en camino al restaurante. Como miran, ya estoy arreglada. Me puse esta camisa y unos jeans de American Eagle y unos zapatitos que les enseño al ratito. Esos los compré recientemente en la Ross y estaban bien bonitos y bien baratos también. Y mi Honey trae una camisa que le compré hace como en Navidad de la Marshalls y unos pantalones que se acaba de comprar en la Burlington y unos zapatos que le regalé también para Navidad. Ahorita que llegamos al restaurante, les hacemos un outfit showing. A ver que, cómo está nuestro... ¿Cómo se dice outfit en español? Nuestro fit. Nuestro fit. Va a haber muchos Spanglish porque no sabemos cómo hablar. Pero, sí. Ahorita los vemos. Vamos a ir a Bacon and Butter. Es un restaurante de desayuno aquí en Sacramento. Está bien delicioso, pero siempre está bien ocupado. Usualmente esperamos entre una hora, una hora y media. Así que, a ver cuánto tiempo nos toca esperar. Así que, esta es la parte del restaurante. Tienen pequeños muros. A ver. Este es Iván's outfit. Su pequeño caldo, sus brazos, burlington jeans, y su pequeño dress shirt. Y este es el restaurante. Voy a mostrarles más dentro. Ok, pues, está cerrado el restaurante. Cerraron temprano hoy. Y, pues, no pudimos enseñarles cómo es el restaurante, pero allí está bien buena. Toda la comida y sus bebidas también. Tienen una mimosa de tuna. Oh, my God. Está bien buena. Y de guayaba. Y de guayaba. No, de tuna también. ¿Tú? Yeah. Esta la probé cuando vine con Mariana. Ah, ok. Y con el probé la de guayaba. Pero, pues, no nos tocaba. Así que, tenemos que poner gas. Y luego, de hecho, vamos a ir a Lodi, California. Porque en Lodi hay muchas wineries para probar el vino. Y, creo que en español se dice vinería. En inglés es winery. So, creo que en español es vinería. Ahorita lo busco. Pero, vamos a ir a una winery. En Lodi. Así que, mejor vamos a desayunar allá. Porque ya está más cerquita. Es como unos 40 minutos de donde vivimos en Sacramento a Lodi. Así que, pues, en lo que llegamos allá, buscamos un restaurante. Ahorita nos vemos. Respirando y van echando gas. Ya llegamos al restaurante nuevo. Se llama Huckleberries. So, este es el menú. Y el recito. A ver, dice que. Con tocino. ¿Esa es una Bloody Mary? Ya, eso es. Es tan nasty. Llegaré un caramel macchiato. Ok, aquí está mi French Toast. Y van ordenó eso. Mira, delicioso. Mm-hmm. So, ya salimos del restaurante. A mí, se me hizo ok. Le darían tres estrellas fuera de cinco. La comida de Iván estaba más buena. Pero el cafecito que ordené estaba bien bueno. Se había igual que el del Starbucks. Así que, si van, les recomiendo el café. El French Toast que agarré, como que no. Pero ahorita ya vamos a la buena. Hay mucha gente. Say hi. Ok, so, ya llegamos. Para empezar, agarramos un wine fryer. Para tomar. Y van a agarrar unos season crackers. Para no emborracharnos. Y ya va a empezar. A tomar. A él le toca tomar poquito porque él va a manejar. So, yo voy a probar las maneras. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? A sip of heaven chocolate dessert. Chocolate dessert. ¿Qué es lo que se llama? Ok. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Que es lo que se llama? Que es lo que se llama, que es lo que se llama. ¡Vamos! ¿Puedo decir? ¿Has visto lo que se llama? ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 ¿Se va a dar mal? ¡No! ¡Suscríbete! esta es la área de patio y aquí vienen los novios va a haber una boda i'm sorry oh you're okay vamos a ir a ver la área del patio porque van a tener una boda oh ya cerraron okay so ya acabamos en la winerya o la vineria este se llamaba viaggio viaggio winery no se si lo estoy pronunciando bien pero creo que si sobre todo los wines ahí estaban muy ricos los vinos la bebida que tomé al último era más como una bebida mixta pero los wines estaban muy buenos muy suavecitos el último rojo que probamos sabía mucho a chocolate oscuros es un vino de postre y eso nos gustó mucho sabes lo que no hicimos no compramos la botella que íbamos a comprar ivan probó un vino de durazno con mango y estaba bueno estaba suavecito no estaba muy dulce no estaba muy agrio y dijimos oh lo vamos a comprar porque el recibo supuestamente no estaba seis dólares una botella de wine y se nos olvidó no andamos bien winos honey no andamos bien winos no andamos bien winos honey no andamos que queríamos ver este queríamos ver el patio que tenían atrás antes de que lo cerraran para una boda que iban a tener y desafortunadamente ya estaba cerrado pero sí sobre todo estaba muy bueno para ser en Lodi California este las expectativas estaban bajas pero creo que está igual de bonito en Lodi California ¿qué piensas tú? a mí me gustó mucho si si nos ah se nos olvidó la botella ya otra razón por regresar ahorita nada más vamos ir a manejar alrededor y nos va a enseñar su casa de cuando estaba creciendo era un ranchito vamos a ir a ver cómo está desafortunadamente su familia ya no está allí pero vamos a ver el ranchito ahorita los vemos todo esto es parte del ranchito en el que vivía iban pero pues lo dejaron morir ya está todo seco y aquí está la casita esta es la casita nada más que no la han cuidado bien no no quedaron nada es 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 y mirar lo que vamos a comer también la luz no está muy bien porque hay una ventana atrás de nosotros ok ya salimos de cenar comimos en realidad mucho pensamos que no íbamos a tener tanta hambre ¿como estaba la comida honey? es delicioso ya estaba bien buena y ahorita vamos a ir a la casa a la casa y a relajarnos ya son como las siete y media y queremos mirar un poco de Netflix